En un comunicado difundido por las redes sociales Grupo Televisa informó que la cablera Megacable dejará de transmitir su señal, incluyendo los canales 2 y 5 de televisión abierta. La televisora mexicana lamentó la decisión y no dio detalles de la separación con la cablera, sin embargo la cablera informó a través de un comunicado que tomaron la decisión de no renovar el contrato que les permite difundir la señal de Televisa Networks. Esto no afecta a las señales comercialmente conocidas como Canal 2 Las Estrellas, Canal 4 Foro Televisión, Canal 5 y Canal 9 Gala Televisión en las localidades donde éstas se encuentran radio difundidas localmente y seguirán siendo retransmitidas por Megacable, aseguró la empresa. La cablera indicó que la señal de Televisa será sustituida por otro tipo de programación. A partir del 9 de septiembre se desconectará la señal y Televisa lamentó que esta información no ha sido transmitida a los suscriptores de Megacable que sigue nuestra programación. Estaremos haciendo todo a nuestro alcance para que audiencias y consumidores sigan disfrutando de nuestras señales, incluyendo la búsqueda de Megacable, para no afectar al público televidente. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el vídeo deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.